¡Dame la luz, manín! Ahora sí, ahora sí. Dime, dime, dime. ¿Qué es lo que tú dices de estos tigres? Suraco normalmente es el favorito, pero Mario le ha llevado... Le ha llevado el premio, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Mario tiene todo lo que necesita. Shine. Estos dos tigres casi empezaron juntos, manín, a jugar competitivamente. Fueron a su primer torneo, los dos juntos, y fue justamente un Game Over. ¡Guau! Aquí empezó todo, y aquí termina todo. ¡Gramático! ¡Doun smash! ¡Doun smash! Este muchachos sí está jugando muy bien. Veo señales de que Seiya está jugando pacientemente. Sí, ellos han tenido el privilegio de jugar conmigo. Claro, claro. Entonces... Los dos están bendecidos. Están jugando muy bien los muchachos ahí. Así que hay que tomar... Hay que mirarlos, hay que ponerle el ojo arriba a ellos. A ellos dos, a Steve, y un tal Normi por ahí. En verdad, yo debería ir calentando, ¿no? No sé, digo yo. Después de esta... Va Chinito contra Congre. No se puede perder esa gente, Chinito, que está caliente contra Lomar. Esto es... Este Samu está caliente contra Lomar. Y va a jugar... ¿Contra Congre? Bárbaro. Así que ya tú sabes. Eh, yo no me pestañeé, ¿dónde están los talks? Suraco... Oh, my God. Se conocen, se conocen. Suraco empezó con un juego muy convincente, pero... Suraco tiene un falco, que juega como Sloppy, se ve como Sloppy. Se ve como Sloppy pero... Funciona. Pero funciona. Esos son los servios. En verdad, en verdad, cuando él está calmado... Él juega muy, muy clean. Muy, muy limpio. Muy, muy limpio. Tú lo ves como... Emocionado, así, nervioso, que él... Se le ve como la ansiedad de querer... Vamos a ver gente. Vamos a ver gente. Estamos viendo unos anuncios ahí. Mientras tanto, están aquí. Eh, Seiya lo lleva a Final Destination. Esto es... Vemos como... Mario, Seiya... Lleva a... A... A Suraco, confiando en su ponencia. Oookay. Pero, Suraco está... Estaba un fin salty de la... De la pelea contra... Lane. Y parece que... Y parece que Seiya está pagando el precio. Transformando en comunicación. Esa es... Muy buena. Hay mucha, hay mucha... Nadie se puede confiar con ninguno de todos. Hay mucha tecnología ahí. Y otra... Y otra vez. Esa es la idea. Busca tus envases de Coca-Cola... Que se trae... Project U. Panda... En su presionación de uno... Vamos a ver gente. Que es lo que ustedes dicen. A Mario le van. A Mario le van. No, no. Ahí está. Eh... Hey, quien es... Sonas muy familiar... Mandando los saludos... Al equipo verde... Él es de SPM... O coro de... Dey Gol, yo creo. Su raspberry sigue muy convincente... Estamos arriba, gente! Urraco está dando cartes de la gente en contra de Fox y se mata de la última